Tantas cosas ahí por decir de la amistad. Ese amigo del que tal como te va para mí son solo conocidos, como dice la canción. La amistad es mucho más profundo, seguramente hay que cultivarla día a día, cuidar que tu amigo o tu amiga no lastimarla con una palabra, con una falta, con una omisión. Así que en este día del amigo solamente es lo mejor, cuando nos hacen falta en los momentos malos, ellos seguramente van a estar. El amigo en las buenas y en las malas. El amigo con todas las letras hay que valorar la amistad y cultivarla día a día.